Paula, estamos tratando de recuperar la historia del 2007, del 4 de abril. ¿Vos qué recordás de ese día? Es la primera pregunta que te hago. Y de ese día, muchos recuerdos. Hoy justamente estábamos acá con los compañeros, con las compañeras. Porque justamente entendíamos que la lucha tenía que completar la justicia. La justicia completa va suelto. Pero la lucha es lo que nos va a permitir estar en la calle, organizarnos, convocar al país a pedir justicia. El paro de Cetera. Por eso seguimos reclamando cada 4 de abril ese paro de Cetera. Porque si no es para la televisión, es para la tribuna. Nosotros en realidad entendemos que cada compañero, cada compañera debe, cada 4 de abril debe conocer la historia. Debe conocer por qué estuvimos en la calle. Y debe conocer realmente lo que hizo la política del MPN, la política neuquina en esta provincia. Que no solo fue Carlos Fuentealba, sino que además fue Teresa Rodríguez. Y siempre los que estamos en la calle y los que estamos en la lucha. La idea siempre fue quebrarnos. Sacarnos de la calle. Sacarnos como entidad, como Aten, como sindicato, como todo. Pero nos pudimos multiplicar. Y hacer solamente, o sea, solo decir justicia completa sin decir que es la lucha lo que nos va a traer esa justicia completa. Obviamente queda la mitad. Y además, bueno, no digo que lo levante con esa intención. No sé si sabías que en esta lucha de los dos demonios en relación a los 70, los familiares de los genocidas levantan la consigna de justicia completa. Porque dicen, tienen que jugar a los de un lado y tienen que jugar a los del otro. Entonces, no es una consigna que nosotros tenemos que tomar. Hay otro camino recorrido por los organismos de derechos humanos que tiene que ver si no hay justicia. Hay escrache. Y bueno, y en el 2007 plantó fuerte esta de solo la lucha traerá justicia. Sí, justamente suele ocurrir que se empiezan a propagandizar o a levantar consignas que, desde mi punto de vista, o siempre lo dijimos como espacio, como agrupación, consignas lavadas, consignas que quizá al oído parece que son más cotidianas, pero desvincular siempre la pelea, la lucha. O sea, Carlos murió luchando. A Carlos lo fusilaron luchando. Nosotros estábamos ese 4 de abril peleando por salario, por condiciones dignas para nuestros estudiantes, para nuestros compañeros y compañeras, o sea, para mantener la escuela pública. Para eso estábamos peleando. Eso estaba haciendo Carlos. Carlos no estaba porque sí. Estábamos dando una batalla. Y para mí la mejor manera de conmemorarlo siempre es en la calle y con la lucha. Si no, nunca va a haber justicia completa. Bueno, muchísimas gracias, Paula.